I already know my sister Durante la puesta en marcha del programa de pensiones para adultos mayores en Valle de Chalco, el gobernador del Estado de México, Estado de México, Alfredo del Mazo, elogió el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a MLO. En su uso de la palabra, el mandatario agradeció al jefe del Ejecutivo que su administración tomará en cuenta al Estado de México para presentar dos de sus programas sociales, tal y como fue el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Pensión para Adultos Mayores. Reconocemos el arranque del programa. PIC.twitter.com barra prefalid, Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Januari 13, 2019 sobre el primero de ellos que tuvo lugar en Tlalnepantla, Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que este programa permite que los jóvenes sigan forjando sus estudios pues eso en el futuro del país. Respecto a las pensiones para adultos mayores, Alfredo del Mazo reconoció a MLO por seguir apoyando a este sector pues, dijo, el programa comenzó desde que él fue jefe de gobierno. Es un orgullo recibirlo aquí, en un lugar de gente que trabaja, nadie nos ha dado más que los adultos mayores con su apoyo y consejos. Hoy recordamos cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno y creyó en los adultos mayores cuando inició el programa de apoyo. Gracias por su sensibilidad y corazón con todos ellos. Presentación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Ya no estamos en tiempos electorales, este es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y yo quiero agradecer a Alfredo del Mazo que ha sido muy respetuoso con el gobierno federal. Con información y foto de Facebook Gobierno de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.